Ella es Jasmine Garay, tiene 11 años y vive en Upané, canta desde los 5 años y lo hizo sin ayuda de nadie. ¡Wow! Le gusta estudiar y cuando sea grande, quiere ser una cantante muy famosa. Es fiel seguidora de Cheyam y le fascinan las películas de princesas. Ahora nos demostrará lo bien que sabe cantar. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder. Y si caigo vuelvo, voy, yo voy, vuelvo y voy. Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas. Nunca hay que dudar, no está prohibido nada, cuando un sueño es... ¡Fuerte aplauso para Jazmín que viene desde el panel!